Una vez soñé Que en algún lugar Yo podría ser alguien Si lograse amar Y también soñé Que si he de triunfar Mi orgullo aferrado Tendré que superar Un día llegaré No importa La distancia El rumbo encontraré Y tendré valor Paso a paso Iré Y persistiré A cualquier Me sentía junto a mí Sé que estás ahí Que te encontraré Aunque tarde Aunque tarde una vida A cualquier A cualquier Ahora alcanzaré Más allá de toda La gloria Del orgullo Y el valor El poder El poder de enero Está en su corazón Un día llegaré No importa No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplandor Paso a paso Oiré Y persistiré Y persistiré A cualquier Distancia Yo tu vida Y tu amor Vendré 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 Música Distancia Yo tu vida Y tu amor Tendré 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 Tendré